Buenas noches, Presidente. Buenas noches, Presidente. Una biblioteca que se ha sido construida en un espacio de 24.000 metros cuadrados. La Biblioteca Nacional de El Salvador. Es un espacio que se convierte en la Catedral del Conocimiento y del Saber. 24 horas al día. Eso es importantísimo, va a estar abierto todo el tiempo, ¿verdad? 24 horas al día, 365 días al año, domingos, días de vacación, feriados, Semana Santa. Vamos a hacer la primera Biblioteca Nacional que va a tener un horario 24-7 y con los servicios que vamos a estar prestando. Así que la población salvadoreña va a poder venir por la madrugada, poder leer un libro, poder revisar. Y ahora también se puede hacer porque el país es seguro. Además, totalmente diferente. La anterior, me acuerdo que no podían cargar los estantes porque el edificio no aguantaba el peso de los libros. Ahora tenemos un edificio moderno, 5G, con internet en todos los niveles, siete niveles que van a estar al servicio de la población salvadoreña. Nos encontramos en ese momento en el segundo nivel. En el primer nivel nosotros tenemos un auditorio con capacidad para 350 personas, una biblioteca café, también una sala de venta, Editorial El Salvador. Contamos también con una sala VIP. En ese momento les invito a que podamos ingresar.